Ecuador superó las crisis carcelarias desatadas durante la semana con una serie de motines simultáneos. El presidente Daniel Novoa anunció la liberación de más de 150 rehenes, excepto un guardia carcelario fallecido en un presunto tiroteo. La violencia criminal, que incluyó ataques armados y toma de rehenes, llevó al gobierno a declarar una guerra contra grupos catalogados como terroristas. La liberación de los rehenes se logró en diversas ciudades, aunque la situación persistió con disturbios y fugas, destacándose la fuga del líder criminal Fito de la cárcel regional de Guayaquil. La jornada de violencia, que incluyó asesinatos, secuestros y enfrentamientos, se desató tras la intención del gobierno de recuperar el control carcelario. El presidente Novoa busca aislar a los líderes criminales mientras se construyen nuevas cárceles inspiradas en un modelo similar al propuesto por el presidente Bukele. Durante el conflicto armado interno declarado, la policía rescató dos agentes secuestrados, deteniendo a más de mil presuntos delincuentes, algunos por terrorismo, y abatiendo a cinco terroristas resultando también en la muerte de dos policías. La situación, que generó cinco días de angustia y desesperación, refleja los desafíos que enfrenta Ecuador en la lucha contra la violencia criminal y la necesidad de implementar medidas efectivas para restaurar el orden en las cárceles y garantizar la seguridad política.